Y nos vamos con el siguiente problema de divisibilidad de inducción que dice, demuestre que 3 elevado a 2n más 2 menos 2 elevado a n más 1 es divisible por 7 para todo n perteneciente a los naturales. Ya veamos primero que sucede para n igual a 1. Veamos si se cumple. Donde hay n vamos a reemplazar el 1. Entonces esto va a ser 3 elevado a 2 por 1 más 2 menos 2 elevado a 1 más 1. A ver, 2 por 1 es 2 más 2 es 4. Es 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 es 81 menos el 2 elevado a 2 que es 2 por 2 que es 4. 81 menos 4 corresponde a 77. Y el 77 yo lo puedo escribir como 7 por 11. Por lo tanto, si nos damos cuenta, como ahí tenemos un 7, significa que esta cosa es divisible por 7. O sea, cumple. Cumple para n igual a 1. Vamos a suponer válido que cumple para n igual a k. Vamos a suponer válido que cumple para n igual a k. Entonces donde hay n, reemplazamos el k. 3 elevado a 2k más 2 menos 2 elevado a n que es k más 1. Y esto es divisible por 7. O también lo podemos escribir como 3 elevado a 2k más 2 menos 2 elevado a k más 1. Entonces como es divisible por 7 lo puedo escribir como un 7 por un q. Donde q pertenece a los naturales. Y que tenemos ahí, esto es lo que se supone válido. Por lo tanto es la hipótesis de inducción. Ahora, queremos demostrar que se cumple para n igual a k más 1. Entonces veamos que pasa para n igual a k más 1. Donde tenemos n, ahora reemplazamos el k más 1. Entonces va a ser 3 elevado a 2 por n que es k más 1 más 2 menos 2 elevado a n que es k más 1 más 1. Y esto es lo que tenemos que demostrar. Que es divisible por 7. Ahora, esto que tenemos que demostrar para nosotros va a ser la tesis de inducción. Veamos que hacemos ahora. Vamos a multiplicar arriba. La tesis de inducción es 3 elevado a 2k, 2 por 1 es 2 más 2 menos 2 elevado a k más 1 más 1. Lo vamos a dejar igual. No vamos a sumar ahí, ni vamos a sumar ahí. Vamos a hacer el siguiente arreglo. Esto lo vamos a escribir como 3 elevado a 2k más 2 por 3 elevado a 2. Recordando la operatoria de potencias. Bases iguales se suman los exponentes. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Es 2 elevado a k más 1 por 2 elevado a 1. Que sabemos que es 2. Ahora, este 3 al cuadrado es 9 por 3 elevado a 2k más 2. 2 menos este 2 elevado a 1 es 2. Entonces lo vamos a poner delante. 2 por 2 elevado a k más 1. Y ahí continuamos. ¿Qué hacemos ahora, men? Este 9 lo vamos a escribir como... 7 más 2. Y esto multiplicado por 3 elevado a 2k más 2. Menos 2 por 2 elevado a k más 1. Aquí vamos a multiplicar el 7 por esta expresión y el 2 por esta expresión. Entonces va a quedar 7 por 3 elevado a 2k más 2 más 2 elevado a 3 2. 2 por 2 elevado a 2k más 2. Y esto lo vamos a escribir exactamente igual. 2 por 2 elevado a k más 1. Ya, ¿qué hacemos ahora? Miren. Aquí y ahí vamos a factorizar por 2. Esto lo vamos a dejar exactamente igual. 7 por 3 elevado a 2k más 2 más 2 paréntesis 3 elevado a 2k más 2 menos 2 elevado a k más 1. Ya, pero ahora, si nos damos cuenta, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos la hipótesis de inducción. Y la hipótesis de inducción, ¿qué dice? Que esto que tenemos ahí es divisible por 7. Entonces lo podemos escribir como 7 por un q. Lo demás lo voy a bajar igual. Bajamos el 2 multiplicando y esto lo vamos a bajar igual. 7 por 3 elevado a 2k más 2. Pero ahora si nos damos cuenta, acá tenemos un 7. Ahí tenemos un 7. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos por 7. 7 factor de 3 elevado a 2k más 2 más 2q. Y si nos damos cuenta, como tenemos un 7 ahí, significa que absolutamente todo esto, todo eso, es divisible por 7. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que cumple para n igual a k más 1. Entonces, ¿qué significa? Significa que 3 elevado a 2n más 2 menos 2 elevado a n más 1 es divisible por 7 para todo n perteneciente a los naturales. Y listo. Y ahí lo hemos demostrado por inducción. Gracias. 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 Gracias.